Fuimos a Quino, que es un lugar, una playa, que Lupillo me alega que no hay. Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí con ustedes. Mi nombre, ya saben, es Rosa Rivera, la gran señora. Tenemos ahora una sorpresa de, vamos a cocinar, mi nieto y yo, mi nieto Alejandro. Le dije, vamos, hijo, para que me ayudes a hacer estos burritos. Él hacía tacos, él tenía un puesto de tacos, entonces le dije, ándale, mi joven, para que me digas cómo va. Entonces, vamos a hacer tacos de carne asada, que es diez millos. Y vamos a hacer de esta carne de puerco, es al pastor. Esta ya está marinada, la marinamos desde ayer porque, para que agarre mejor el sabor, tiene que tener, tiene que tener este, hacerse de un día antes. Luego, tenemos aquí un sazonador para la carne asada, tenemos pimienta, tomate, aguacates, cebolla y queso y salsa. Y lo más importante, que son las tortillas de harina. Tomás, que, miren, qué tortillas de harina, son grandotas, son grandes. Esta me las traje desde Sonora. Entonces, vamos a ponerle ahorita a la carne, la vamos a sazonar con, a ver, ¿la sazonas tú, Alejandro, o la sazono yo? Este, fíjense bien. Bueno, sazónala tú. Yo voy a ir haciendo acá una salsa, estoy asando unos tomates, porque voy a hacer una salsita para los percherones. Se llaman percherones porque son tortillas grandes. Y este, y son de harina grandes, no son cualquier tortilla de burrito. Y aquí le vamos a echar la, la, que, la sinaloa, carne, steak, carne asada. Sí, sí, está, para el carne. Está muy bueno este sazonador. Sí, está muy bueno este sazonador. Sí, a mí por eso me gusta. Pero ahí pónselo. Ah, y vamos a tener manteca también, ¿no? Lleva manteca para asar la carne, para, para poner la carne. En este caso lo vamos a freír, en un sartén, porque no hay una plancha. Si hubiera una plancha, uff, ya todo va a dar. Fuera. Entonces le voy a poner naranja a la carne, para sazonarla mejor. Y... Pueden usar también como, como un jugo, el Tampico, o el Sunny Delight también, si quieren. Oh, cualquier jugo. Sí, pero este este también, sí. Lo natural siempre es lo mejor. Claro que sí, es lo mejor. Ya. Estos llevan una, una salsita que, que estoy haciendo diferente hoy, porque esta salsa es de, de tomate y tomatillo. Tomate y tomatillo. Y chiles de árbol. Ahorita la vamos a hacer. Eso va a ser como, lo va a ser los dos, lo de tomatillo y tomate, ¿junto? Sí, sí, junto, mezclado. A ver, que se me cayó. Ay. Últimamente no me he sentido bien, pero seguimos en la cocina de la gran señora. Seguimos haciendo esto. Un saludo para todas las personas que me siguen, gracias a todas mis seguidoras, gracias a todas las que me escriben y me mandan saludos. Gracias por estar aquí, por darle like. Gracias, le doy a Dios por ustedes. Entonces, queremos, queremos tratar de hacerlo lo mejor posible, de hacer las cosas lo mejor que se pueden. Y si algo se pasa es porque, pues, falta la experiencia. Y la experiencia van a los años. O le da el tiempo que uno, la, que uno, este, lo haga. ¿Verdad? Así que, vamos a, también lleva, los percherones llevan una crema de chipotle, o llevan una crema de, de aguacate. Pero lo que le quieras poner, salsa de la que le quieras tú poner, llevan. ¿Y son, y son, es como un taco grande o qué? Sí, pues, un burro así grande. Lo puedes, si no te lo acabas, lo puedes partir por la mitad y te lo comes, o le se lo das a alguien. No, yo no me dejo partir con nadie. Ay, por favor. Sí, sí, ahorita. Por favor, hijo. Es la primera vez que me come uno de estos, ¿cómo se llama? Percherones. Percherones. Sí, que porque la tortilla es grande, porque es grande, que por eso le llaman percherones, dicen. O sea que, hay unas tortillas en Sonora que se llaman, ¿cómo se llaman? Las sobaqueras, que son así, ¿verdad? Pero estas son como las sobaqueras, pero más gruesitas, porque si no, 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 este, no, se rompería, porque las sobaqueras son delgaditas, delgaditas, y se rompería el burrito. Entonces, estas las hacen más gruesas. Anduve batallando para poder encontrar estas tortillas, porque esas no las venden cualquiera, esas las tienen nomás los que hacen los burritos. Entonces, pero pues, gracias a un sobrino que me las consiguió, y entonces, por eso las pude conseguir. No, hombre, vas a Sonora y no hayas que comer, no hayas que, que mariscos comer, no hayas que, este, guzguerías, se van a los hot dogs. Hay muchas, muchas guzguerías que se puede uno comer. Ya, pues, se cayó. ¿Qué? Sí, ¿lo quieres ya caliente? Más o menos. Ok, entonces, no la quiero hacer muy enchilosa, porque van a venir, lleva que dos, ¿qué le puse? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez chiles, porque no la quise hacer muy enchilosa, muy picante. Juego, ¿te acuerdas el domingo que la hicimos? Sí, sí, sí. Déjame sacarlos, porque se van a quemar. Son chiles de árbol, del mismo que yo uso todo el tiempo, de yehualica. Voy a tratar de hacer el otro de árbol, a ver cómo me salen, pero yo regularmente uso ese, uso estos nada más. Todavía. No necesita mucho tiempo estar preparada, como la del pastor. La del pastor, ¿qué le pusimos? A la del pastor le pusimos quince chiles guajillos. Y luego, como unos tres o cuatro. Tres o cuatro pasillas. Le pusimos ajos, cinco, seis ajos. Le pusimos... El comino, comino también. Así nomás lo que agarra uno con un dedo, comino, pimienta. ¿Qué otra cosa le pusimos? Ajonjolí. Y le pusimos clavo. Clavo. La pimienta... La pimienta de esa pimienta gorda que le llaman la gruesa. Como unas cuatro, es poquito de todo, pero poquito de todo porque suelta muy fuerte. Y vinagre. Le pusimos tantito vinagre. Oh, vinagre también. Le pusimos vinagre. Y panzano. Sí. Y eso lo pusimos para poderlos tener, ¿verdad? Para poderlos hacer. La salsa, ya saben, llevan cinco tomates, tres tomatillos. Lleva tantita pimienta, lleva comino, no, orégano. Y estos dos ajos, cebolla y sal. Es lo que lleva. Y luego, a la alfazor le voy a echar un poquito de manteca también. Para que gare sabor a manteca. Lleva tantita agua, ¿verdad? También esto. Sí, lleva poquita agua ya. Sí, lleva una poquita de agua, miren, para que, para, para este. La verdad era, era mucho que me, que me estaba quitando de, pues, de mi vida. Y yo, a mí, no me dejaba chance de salir con, con mi familia o estar en. Estaba esclavizado. Como en Paris, como, como los, los cumpleaños y todo eso. Eso me lo perdía todo y, pues, ya, no, mejor. Así estoy libre de todo eso. Me siento muy, muy libre ahorita. Por andar de vago, ya. Andar de vago. Ya, no, sí, 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 deja muy, muy buen dinero. Pero uno tiene que estar ahí a todos los tiempos. Es como, no importa qué es lo que tiene, que ser uno allá, pero tiene que estar en tu, en su negocio. Sí, no, sí. Ah, se me hace que una persona siempre, siempre tiene su, es el sazón que tiene uno. I mean, también eso y luego, como uno habla con los, los clientes o como los trata uno también. Es parte del servicio, no, es totalmente un buen sazón, pero es, lleva mucho. Pero ya, tal vez un día vuelvo a hacerlo. A ver, cuando. No se le quitan las ganas. Ah. No se te quitan las ganas. Todo el tiempo quiere, quiere un negocio de tacos. Sí, sí, sí. Anda todo el tiempo viendo y queriendo. A ver si le gusta hacer la cocina. Se me había olvidado decirles que es uno de los cocineros. Mira, ya quedó la salsa. Wow. Está rica. Está enchilosita. Ay, esto cómo se cae. Ah. Sí. Si quieres, pruébala con una cuchara. Entonces, esto va para allá. Mira, a ver. Esto ya no lo necesitas. Ya le pusiste todo esto. Ya no. O vas a hacer lo del pastel primero. Me haces que el pastel se toma un poquito más, se me confiere. ¿Que la asada? Sí. Ah, ok. Está bien. Ah, ya sé. Eso vamos a hacer. Ok. Acá se cae un pedazo. Está limpio todos. Ahorita limpiamos. ¿Sabes qué masa podemos echarle a la asada? Está bien ahorita. Sí. Como cebollita. Cebollita es verde. Cebolla ranta, como algo así. Ah, freírla, ¿te pico entonces? Sí. ¿Lo va a picar o quieres que lo pique? Como quieras. ¿Pero cómo la vas a hacer? ¿Cuadrada o en ruedas? Así, como con cuadraditas. Ah, ok. Pícala. ¿Con cuál está revolviendo esta? ¿Con esto? Sí. Y luego con esta. La otra. Ok. Bueno. Pues para que vean que es fácil cocinar en conjunto, sobre todo yo con los nietos. Me da gusto porque hay veces que les alego que no va así y ellos me dicen que sí. Este, por ejemplo, el Juanito, ese lo enveneno yo con tamales de elote. Entonces, le traje de México, pero son diferentes. Aquí los hacen con dulce y allá los hacen con chile verde, que no es chila, y queso, y los hacen dulcitos. Entonces, le dice, a ver si me gustan, abuela. Pero no vino, no ha venido por ellos. Dije, ya para cuando venga se lo van a comer. Ya, ya, él quiere, mi nieto les gusta comida y me dijo que para el viernes quiere un pozole, que por cumpleaños, sí, y quiere un pozole. Entonces, vamos a ver, vamos a, vamos a hacer este, el pozole. ¿De qué lo va a hacer? ¿De pollo o puerco? No, a él le gusta de puerco. A Juan le gusta de pollo, porque no quieren engordar. Sí, y este, a ver si puedo calentar la tortilla aquí, mijo, porque está muy grande. Se necesita una, una de esta parrilla. Y se hace. Sí. Entonces, quería, después hago la crema. No la puedo hacer mientras él la está haciendo. ¿Qué? La crema de, de chai. ¿De chipotle? Porque muchos le ponen así al burrito, crema de chipotle. No es ningún trabajo, no es nada, no es nada difícil. Para la crema de chipotle, ahorita les voy a decir, se necesita la crema, la media crema y tantito chile chipotle. Vamos a poner esto, que es la crema, la media crema, el chile chipotle y la quiero, la quiero que esté aguadita, pero no hay leche. No, pues ya, ya mero, ya se va a hacer. Este, este, este aderezo se lo comen con diferentes cosas. Yo veo con marisco, con, con los burritos, este, también se puede acompañar con, con una de aguacate. Los tacos de pescado. Ah, sí, los tacos de pescado, los, estos los acompaño yo con eso. Ya. Sí. 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 Este, le voy a tener que poner tantita agua, porque, pues, mira, le hubiera echado leche de la otra. Porque, si no, no va a quedar aguadita, no va a quedar así. Entonces, le vamos a poner el chile chipotle y vamos a ver qué tal queda. Tantita sal, lleva esto y lleva tantita sal, me imagino. Sal al gusto, el salón, sal a lo salado, ya. He visto que hay unas señoras que dicen, una cucharadita de sal, y luego ahí agarran todo y se le ponen un montón. Sí. Ya. 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 Tiene mucha, ¿verdad? Como si no tiene, no le salió el color. Mira. Tiene más grande. Sí, una, me preguntó una, una muchacha un día, oiga, ¿qué es eso que está rosita? Le digo, es, es la crema de chipoteles. Ah, dice, porque se mira, se mira bien, se mira rico. ¿Ya? Con ayuda, sí. Con la ayuda de mi nieta, sí. Sí, ¿no? Porque si, si dura el tiempo para preparar todo, pues, ¿verdad? Ya. Decitar, sazonar todo. Sí, sí, por ejemplo. El alpastor es lo más difícil que hacer, pues, tiene que... Sí, el alpastor, sí. Pues de, de, de mi amada, de mis abuelas, siempre me he fijado en lo que están haciendo ellos y, pues, siempre me ha gustado mucho la cocina. O sea, sabes que yo, yo quiero ser uno de esos hombres que en el futuro no le voy a tener que pedir a mi esposa, a mi novia que, que me haga algo de comer, porque si, si se enoja conmigo, pues, ¿qué va a pasar conmigo? No me va a hacer ni madre, pues, pero bueno, me tengo que enseñar a hacerlo. Sí, eso sí. Y luego se lo puedo echar en cada... No ocupo tu comida, no puedo hacer. No, pero sí. No, siempre me ha gustado mucho la cocina. Trae una, una cucharita, así lo probamos, hijo. ¿Qué? Para ver cómo está, si le falta sal. Ahí en el... ya. Porque te lo comes con tu cuchara, porque en todo se fija. Dicen que no te lamba los dedos. No me los lamba. ¿Quedó bien? ¿Ya? Oh, ya. Ahorita me lavo la mano. Ya. Quedó buena. Entonces vamos a tener que poner un saino afuera. Tenemos tapos como ricos en venta. Ahí a los que andan trabajando van a querer. Oh, es cierto, ¿verdad? Los que andan haciendo el video. No, ahorita viene Chiquis. Y se lo come. Ok. Ya no voy a hacer... No voy a hacer la de aguacate, ¿no? Ah, ¿sabes qué lleva también? Tomate picado. Ya, ya, este... Ya le puse todo, pues, lo que se le va a gastar. Pero... Ah, no, pero ahí tienes más carne. ¿Verdad? Sí. Entonces... Para echarle más a esa. Ya. Sí. Y que para hacer esto ahorita que agarró cuatro libras o cuatro libras de... De esta. De el pastor y luego, ¿cuántas libras de diez mil? No, esas eran tres. Sí, eran tres nomás. Pero quedó bien. Sí. Sí. Se me hace que esto era porque el... La del pastor era como tres libras y media o no sé. Sí. Pero era del puro... Pero ya comidos. Del lomo. Era... Sí. Lomo de puerco lo que agarró. Sí, pero... Porque no había el cachete, la... Que le dicen la nalga del puerco. No, no había. Pero esa es la carne preferida para hacer los tacos del pastor. ¿Sí? Sí, la nalguita. Del puerco. La nalguita es lo mejor ahora. Oh, eso sí. Eso sí, ¿verdad? Eso sí. Grato. Ya. De Vicente. Cuando recién cantaba Vicente, a mí me encantó Vicente Fernández. No, todavía. Todavía me cae. Pero este... Pedro decía que... Que por qué andas ahí de volada y que quién sabe qué. ¿Para qué quieres ir? ¿Y qué te gusta? Le digo, no. A mí me gusta como cantante. Yo decía, lo que yo hago, lo que yo quiero, lo realizo. O sea, que yo no tengo... ¿Cómo te dijera? No voy a andar queriendo algo que yo no pueda tener. Yo sabía que era inalcanzable. Pues, ¿cómo? Y lo inalcanzable nomás conmigo no va. Conmigo va lo que de veras se puede. Los celos son buenos siempre y cuando no te dañen. Siempre y cuando no sean esos celos malignos, celos que pierden la relación. A menos, por ejemplo, yo era celosa si tenía, como dicen, verdad, dicen, yo hablo porque tengo los pelos de la burra en la mano. Bueno, o sea, que yo, cuando yo decía esto es, es porque es. O sea, que yo no iba a andar celando a algo que yo decía que no. No, no, yo sabía que mis celos eran fundados de a de veras, que eran de veras. Entonces, son buenos si no son inventados. Si, por ejemplo, tú te das cuenta que tu pareja te engaña, entonces tú este lo sabes. Tú no tienes por qué andar este inventando. Y nunca inventé. Sí, sí, pues depende si está, si está bonita la muchacha, pues de vez en cuando no está mal tener celos a alguien que. Que se quiere. Pues sí, pues sí. No, no, nada. No más ya cuando lo hacen mucho por cualquier cosa o cuando él a veces anda pensando mal uno. También eso sí no es bueno, puede ser tóxico. O sea, mira, ya te vi, andabas viendo a un vato allí que se agachó y le miraste las manos o algo así, ¿no? Ya están mal, ya andan pensando mal, pero. Si hay un hombre que viene y quiere andar hablando con tu mujer, así, le está como tocando la mano, así, pues. Claro, ¿cómo no se va a poner celos en ti? Pero. Pero tiene mucho que ver que la mujer se deje. Sí, sí. Es decir, también. Eso sí. Como se dice, el celos a un cierto instinto, a un instinto, sí. O sea, que no, no, no todos los celos son buenos. No, no todos, no se van a pasar, no se van a pasar. Claro, claro. Sí, es cierto. Es cierto, yo, yo contraté uno. Ese servicio, por ejemplo, yo le dije, yo le dije al señor, te voy a contratar para que tú me cheques a esta mujer, me cheques a mi esposo y que me lo traigas y que me traigas fotos y me traigas video. Entonces, yo más o menos, yo me imaginaba eso, esa mujer. Esa mujer, este, yo le pedí a Dios, porque a mí no me gusta juzgar nada más por juzgar. Sino que yo le dije a Dios una noche que estaba orando, le dije, señor, ¿por qué no me das el nombre de esa mujer? Le dije, para que yo no esté juzgando y esté pecando más contra ti. Le dije, mejor, dame el nombre. Pues por allá en la madrugada, oí el nombre que me lo decías. Y luego le dije, está bien, está bien. Y me lo dijo como cuatro veces y le dije, ya, señor, gracias, ya sé quién es. Entonces, cuando me trajeron a mí, cuando me lo trajo el investigador, era la misma mujer que Dios me había dicho que era. Entonces, ya no necesité yo juzgar. Entonces, por eso, a mí me gusta que lo que yo diga sea verdadero, que no sean mentiras, que no me tachen de mentirosa, porque es lo que más odio en la vida, la mentira. Eso no me gusta a mí. Él era investigador privado, él era investigador privado. Y yo dije, Jenny, lo había contratado, porque el esposo de ella, Juan, andaba de voladillo en la fábrica con unas mujeres. Entonces, le dije, Jenny, ¿por qué no me contratas al investigador? Ay, mi hijo, ¿para qué lo quiere? Y le dije, porque tu papá anda con una mujer. Y me dijo, ay, mamá, mi papá, a esa edad, a esa edad. Entonces, me dijo, bueno, te lo voy a contratar nomás para que no me diga que no la quiero ayudar. Y me lo contrató, yo pagué, Jenny no pagó. Entonces, le dije, mira, mija, es esta y es esta y es esta. Es la esposa del fulano y la esposa del que hace los videos. Y me dijo, ay, mamá, eso está mal. Bueno, pero está bien, la voy a, la voy a, vamos a contratarlo. Y sí, era ella. Era ella. Me trajeron el video. Hasta hace poco lo destruí porque yo no vivo del pasado. Yo vivo del presente, gracias a Dios. Entonces, no quise tenerlo ya. Mis hijos no quisieron verlo, pero ellos supieron que sí era esa mujer. Yo le dije, para que no digan que yo soy habladora, yo se los muestro. No, mamá, está bien. Así está bien. Y ellos se dieron cuenta de que yo en realidad no mentía, de que ya tenía yo los papeles en la mano y todo. Entonces, a esa relación le dije, bye, bye. Porque, mira, si algo yo no quería en mi matrimonio, yo duré 42 años de matrimonio, si algo no quería yo, era un hijo. Porque yo tuve seis. Y buenos hijos. Bellos hijos, trabajadores, respetuosos. Entonces, yo, yo, no me quejo de mis hijos. Son muy buenos hijos. ¿Para qué necesitaba más hijos? ¿Para qué? Si yo le había dado lo mejor. Entonces, pues, esa fue, yo hacía muchos años que había perdonado una relación así, que una, que andaba con otra mujer. y lo perdoné por mis hijos. Todo el tiempo fue mis hijos, mis hijos y mis hijos. Todo el tiempo yo pensé nada más en mis hijos. ¿Por qué? Porque yo me tenía que sacrificar para poder, que mis hijos fueran felices, para no traerles otro padrastro, para no traerles otro hombre en la vida. Ya que vi que mis hijos estaban hechos y derechos, que ya tenían su vida hecha, que ya tenían sus hijos, entonces sí dije, adiós. ¿Está bueno? Está bien. Salen un poquito saladita. ¿Verdad? Aquella también, ¿Esta también está? No, esa ya está preparada. Sí, son de res. No. Este es de res, aquí es de puerco. De lomo de puerco y luego el diezmillo. El diezmillo es diferente. Entonces, vas a poner más hijo. Hacer. Con esto va a alcanzar un burro percherón. Se me hace que sí. Ya. Con eso, con eso ahí. Y luego, este se me hace, le vas a botar un burro. Yo creo, a lo mejor sí. Ya, déjame nomás quitar esto. ¿Por qué estaba costillando hasta allá atrás ahora? Pues no sé, hijo, ¿por qué estabas allá? No sé. No sé. Lo quito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calentar este, el comal. A ver si sale esto. ¿Dónde va? ¿En ningún lado? Eso. Es que voy a tratar de ponerlo aquí. No. No, acá, la tortilla y envolverlo, pero no, necesito otra más grande. ¿Verdad? Porque se me dice que esta está chiquita. Esta está buena para ponerlo, pero, porque está muy grande la tortilla. y ahí tengo abajo. Ay, si es Juan, se come uno, si es este también. También se la come entera él. ¿Verdad? Creo yo. Los, los burritos de aquí llevan frijoles, le ponen arroz. Estos, no, estos van de pura carne. Sí, es como un taco grande. Sí, estos van de pura carne. Esas no, no, no llevan eso que. Eso está, está más saludable que un burrito. Ah, pues sí. Porque el burrito lleva frijol, que con frijoles alizados o. Ay, no lo puedo sacar. Frijoles fritos y luego arroz, todo eso. Sí. Entonces, déjame ver. A ver, sí, sí, sí está caliente. Así, esta se me trozó de acá, pero son grandotas. Sí. Ya. ¿Cómo la vas a calentar? Pues la voy a tener que calentar así en pedazos porque no se puede. A ver, déjame ver. A ver si agarro otra que no. que no esté más. Son de Sonora. Son de Hermosillo. Ahora que fui, esta la voy a quitar, mira, porque está trozadita. ¿So que las compró una tortilladería? No, no, no me las compraron donde hacen los burritos. Estos no las venden a cualquier persona. sí. O sea que estos los que hacen los burritos las tienen. Entonces, porque ellos las hacen. y mi sobrino fue con un amigo allí de, no sé cómo se llaman los burros, pero el caso es que me las consiguió. Sí. Pero las mujeres que hacen estas tortillas son fregonas. se parece como una crepa. ¿Cómo se llama? ¿Una crepa? ¿Crepa? Sí. ¿Una crepa grande? Sí. Cuando yo estuve cuando estuve yo en Sonora no había estos burritos. Hasta ahora son bien famosos y no hay en cualquier lado, no hay en Sinaloa. Creo que nomás en Obregón, Sonora hay. Entonces, yo creo que que mira cómo se trozan. Es que los traje y las metí en el freezer para que no se me fueran a perder. Hay gente que le pone también mayonesa, que le pone tanta cosa. ¿Por qué? ¿Eh? Abajo así le pone. Mira. Entonces, yo nunca este cuando estuve allá comí comí esto. Nunca. Se le pone también aguacate así. Hay gente que le pone muchas cosas, chile, masa, salsas, verduras, no sé. Pero yo no. Yo vi nomás que lo que lleva es esto. Es lo que Juan se comió uno la otra vez que fuimos con carne y con ¿cómo se llama? camarones. Encantado estaba Juan. Ya, comiéndoselo bien rico. Y yo no, yo no me lo comí de carne. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, 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 no, ¿por qué no? Porque te lo vas a comer, no te creas, no te creas, y luego les ponen así tomate, y luego ya con la mano me lo voy a echar porque está, le ponen el queso, así, este es queso Monterrey, le pueden poner queso Chihuahua, le pueden poner ese queso Chihuahua y este, y, o mozarella, ya, todo eso se le puede poner, ya ves, ok, esto se hace para que el queso se haga, ¿cómo se dice? Se derrita, se derrita, sí, ajá, entonces, entonces, a ver si cabe aquí, a ver si va a caber, ya cuando, por ejemplo, si lo vas a compartir, pues le haces un pedazo, sí, dos trozos por la mitad, y ya se le pone la crema, se le pone, cuando lo partes, se le pone la crema, la salsa, todo lo que quieras ponerle, ya, pues no, no es nada del otro mundo, el chiste es nomás tener todo, este, yo como, como sonorense, yo quise tener, digamos, traer lo que realmente hay en mi, en mi, en mi, en mi ciudad, porque no es pueblo, se, se hay, se tiene, wow, ya, ahí quedó, entonces, ahorita, hacemos el de, el de carne asada, ¿Y al de asada le va a echar lo mismo? Sí, al de asada lleva lo mismo, ya, mira, esa no se quebró para nada, ¿no? No, es que son las del medio, ya, por eso, pero es que vienes y lo traes en el beliz, y se quebran, se tienen que quebrar, ya, Pero cuando están recién, ¿Ilegal? 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 No, no. ¿So es legalmente andarle, practicando tortillas? Sí, es legal, es legal. Es que, mira, por ejemplo, ahorita yo, yo estoy batallando para calentarla, pero allá como van saliendo de, de recién hechas, no se calienta para nada, no, no, este, no tienes que calentarlas, no, sino que ya está caliente, ya está recién hecha. A ver cómo le hago esto. Me fue bien, fuimos a, a Quino, que es un lugar, a una playa, que Lupillo me alega que no hay, y este, a comer marisco, fuimos y, fui nomás a arreglar unos papeles, pero pues era de un rato, de un día, entonces ya nos, fuimos allí, fuimos a un lugar que, que se llama Xochimilco, que venden puras carnes, que son puras carnes de todo ahí, eh, muy sabrosa, pues es que la carne sonorenza la, dicen que la mejor, no sé, pero muy fresca la carne, muy buen ganado hay allí. Entonces, ah, estuvo sabroso, estuvo bien el viaje, y fue mi, mi nieta, Cassandra, se, se pegó y fue, y mi amiga Lupita, y, pues, tuvimos buen tiempo, tuvimos a, muy buen tiempo, y este, y a, así que, nos divertimos. Ya, tenía ganas de un ratito que sea. ¿Va a ser otro del pastor? No, ah, es este. Se la cambié para que. Ah, pues me la cambiaste. Sí, sí, sí. ¿Me la cambiaste, hijo? No, 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 no. Miren, lleva la carne, depende de toda la carne que ustedes le quieran poner, porque estos son grandes. Sí, píjole más carnes. Más carnes, ok. Bueno. Y vamos a, no, voy a apelar el tomate. Ok, entonces, lleva el queso. Bájale un poquito, se me ve que está muy caliente. Sí. Ay, pero no, no creas que está muy bueno, no se echan a perder muy pronto. Sí. Yo, este, en la iglesia vendía burritos y me dicen los hermanos, ándale, traigan los burritos. Pero ahorita, por la pandemia, no nos han dejado. No nos han dejado vender nada. Ni siquiera sodas llevamos nada. Ya, pero sí, encantados estaban los hermanos con los burritos. Mira, espérate. ¿Eh? Santo, no, no es que se pegó porque está muy caliente. Pero. Ya. ¿Eh? Sí, sí. Santo Dios. Mira, ven. Acá arriba, hijo. Allá arriba. Este, ¿no? Larguito. Sí. Guau. Y eso sí, toman mucha soda, mucha, mucho refresco, mucha coca, Coca-Cola, Pepsi. Toma la gente y aguas frescas también, claro, cuando la acompaña a la gente que no, que no puede. A ver. A ver. Le dijo. A ver. No, no va a caber. No. No. Déjame ponerlo en este. Acá. Guau. Oh, sí, se derritó. Ya no te quedé eso. ¿Sí se derritó? Sí. ¿Lo miraste? Sí, sí. Sí, ahorita. Ah, ok. Entonces, ya los hicimos. Pues mira, estos ya están así. Se parten a la mitad. Así. O del tamaño que lo quieras partir. Mira. Se ve, se le pone la crema así, se le pone la salsita, te lo comes con chile de jalapeño si quieres, con lo que quieras. Ves, mira. ¿Quieres probarlo? Dame un plato, pues. Miren cómo quedó aquí el burrito percherón. Hay otros más grandes, ¿eh? Son de tres tamaños. Creo mediano, grande y grande. Más grande, chico, no sé. El caso es que así quedó sabroso, creo yo. Oh, wow. ¿Está rico? ¿De cuál fue? ¿De asado? No. Ah, fue al pastor. Ya, sí. Ok. Wow. A ver, está. Eh. ¿Está fregón? ¿Está fregón? Ok. Ya. Ah, aquí, míralo. Ángate para dentro. ¡Sí! 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 ¿Eh? Ah, ok. Ya. Ahí pueden poner la salsa, le pueden poner el chilito, lo que quieran ponerle la crema. Aquí está el otro. ¿Verdad? ¿Quedó bueno? Mira. Se le pone la crema y eso ya, queda sabroso. La crema y la salsa. ¿Cuál es la mejor? ¿Los dos? Los dos es la mejor. Ok. ¿Le platicas al Pedrito? Yo voy a decir, Pedrito, a mí no me dieron. A ver, ¿qué es eso? Pues... Gracias por ver el video